¿Qué pasa, Gustavo? No consigo cita médica, es imposible. ¿Y por qué no llamas al chico? ¿Cuál chico? El chico, el que lo resuelve todo. Yo no tengo uno de esos. ¿Que tú no tienes un chico? Carlitos, ese es el chico. Me dicen que Ahmed tiene un plan de Medicare que me asigna un asistente personal. Así es, estamos a la orden por teléfono, Wimel. ¿Me puedes ayudar con mis citas médicas? Claro. ¿Y a encontrar médicos? También. ¿Me puedes ayudar con mis reclamos de seguro? Te podemos ayudar con todo eso y mucho más. Ahmed ofrece planes de Medicare con excelentes beneficios, como planes sin referidos, tarjetas de débito flex y nuestro nuevo plan que te asigna un asistente personal, como Carlos. Además, los planes de Ahmed Medicare HMO incluyen cobertura dental, de visión, de audición y más. Imagínate, yo con un asistente personal. Gracias, Ahmed. Ahora, ¿quién te aguanta? Ah, cha, cha. Ahmed tiene planes de Medicare para todos tus planes. Llámanos hoy.